Una de las copias serigrafiadas de Marilyn Monroe, creadas por el artista Andy Warhol en 1964 y convertida en un ícono reconocible del arte pop, rompió uno de los récords del arte contemporáneo, convirtiéndose en la obra más cara del siglo XX vendida en una subasta pública. Se trata de la obra Shotshage Blue Marilyn, que se subastó en la Casa Christie's de Nueva York. Alcanzó, con impuestos incluidos, la cifra de 195.04 millones de dólares, cuando la estimación de Christie's, que ha publicitado esta venta desde hace varias semanas, la ponía en una cifra de partida de 200 millones. Hasta el momento no se conoce la identidad del comprador, mientras que el vendedor ha sido la Fundación Thomas y Dori Amann, creada por uno de los mayores magnates de arte contemporáneo y filantrópico, amigo de Andy Warhol y comprador de gran parte de sus obras. Esta obra no ha sido escatimada en calificativos por parte de la Casa Christie's, que llegó a comparar la media sonrisa de Marilyn con la igualmente conocida y enigmática Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Esta imagen de la actriz la extrajo Warhol de un cartel de la película Neagra de 1953 y ha sido eclipsada por la interpretación del pintor pop, que reprodujo en 1964 esa misma fotografía, jugando con su propia definición de los colores y multiplicando la fama de la actriz, que falleció dos años antes. Warhol creó una serie de cinco Marilyn serigrafiadas, todas estrictamente idénticas pero coloreadas de forma diferente, hasta el punto que se identifican por el tono de fondo que recorta la cabeza de la actriz.